¡Hey! Bienvenidos a la pantalla donde peor se me da jugar, ¿vale? Es mi lugar... ¡Bah! Madre mía, es horroroso que mal se me da Y bueno, he empezado un poquito antes, dado que quiero agradeceros la... Lo que es el apoyo que últimamente estáis teniendo, sobre todo la gente de fullscreen, ¿no? Muchas, muchas gracias, no sabía que... que esta network da bastador, es decir, ¿no? Y la verdad que estoy saliendo muy contento con él Vale, tenemos esto, y me voy a ir a pelo a por el siguiente, a por el de al lado, vamos Me equipo, y a por el que voy, pam, 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 pam Y vamos, ponemos esto en su sitio, y vamos a por el... Venga Vamos, 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 venga, uno menos ¿Tiene un enderpearl el pavo este? No, no, pero tiene un arco con poder, cosa que nos va a venir Interesante, esto es lo que lo cambiamos Vale Tiene una manzanita de oro, cosa muy, muy, muy interesante también Vale, vamos a subir ahí arribita Vamos a subir ahí arribita Vale, no tiene enderpearl Putada, pero bueno, oye, no todo es jauja Esto lo ponemos aquí, que nos vamos a empezar a ir para allá Acto seguido casi Vamos a ver si le podemos reventar a alguno con las flechitas Vamos a ver, vamos a ver Madre mía Que putada Dime que sí, dime que le doy Dime que le doy Bueno, pues nada No le doy Entonces, si no le doy Pues nos vamos cambiando No sé si he venido de allí o de aquí Bueno, no lo sé, pues voy para allí, por si acaso Si no, tampoco pierdo nada Me pongo más bloques hacia otro lado Y ya pues tengo bloques, o sea, puentes construidos, ¿no? Ay, madre mía Tengo un poco de catarrillo encima Si me veis un poco extraño del pecho La verdad es que estos días de frío Que están viniendo en mi tierra en Zaragoza Es una pasada, tío O sea, el frío que hace aquí Yo creo que no es ni medio normal Yo creo que solo invento algún puto esquimal Porque esto es tremendo, vamos Vale Quedamos bastantes también, la verdad Yo he matado uno Pero no me quedo satisfecho Quiero más O sea, yo soy un chaval que tiene sed Sed de sangre, ¿eh? Y vale Vamos a tirar para allá A ver si no nos matan Tiramos, tiramos, tiramos Cambiamos un poquito el rumbo Para que se piensen que tal Vale, vale Rumbo otra vez Vale Ahora el rumbo hacia el otro lado Ahí, ahí Vale, vale Sobre todo se me estaba yendo patrón Pero patrón, pero de verdad Me estaba yendo además Vale Madre mía, la gente Maño No dije, ¿eh? Y dónde Mira este Lo voy a intentar meter Ahora sí Vamos por culo Vale, vale Este está haciendo bloque hacia allí O sea, puente Se piensa que no lo estoy viendo Sisteamos un poco O sea, aquí sistean todos Yo sisteo también Vale, 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 vale Tengo bloque Tengo puente Tengo puente Tengo puente Tengo puente Vale Adiós Venga Uno menos Nos los vamos cepillando ¿Alguien quiere más, nena? ¿Alguien quiere que le meta la del pulpo? Sí Pues yo te meto la del pulpo Te meto el tentáculo A poner el culo Vale Bien Nos quedan dos Y uno de ellos está Ahí Justo Vale Hay que hacer por cruzar Quiero decir El otro No sé dónde para Creo Imagino Vamos Que estará arriba Y si hago esto Lo que me arriesgo Es a que me maten De hecho Si no me matan Son tontos Tal cual, eh Tontos perdidos Además Pero oye Hay que arriesgar Chicos Ya lo sabéis Que yo soy una persona De arriesgar No me gusta estar esperando En la mata No Vale Ahí estamos Ahí estamos Vale Veo agua Veo agua Me acerco hacia el agua Por si me tiran Poderme amorrar aquí No Vale Vale Bien, bien Vale, vale No sé dónde estará el pavo Vamos a entrar Y nos ponemos la espadita Por si las mosquitas Madre mía La muerte Te esperaba en la esquina Niño Pues nada Chavales Aquí lo vamos a dejar Por ahí Te esperaba en la esquina Te esperaba en la esquina Antes de ir a la esquina